Estamos con información, lo último que se está generando. Si usted tiene que llegar al área de Misco, queremos comentarle que habrá algunos cambios en los próximos días para poder ingresar a esta ciudad, a la Tierra de Campeones. Y precisamente por ello es que nosotros tenemos el reporte completo. Así es, Gadiel. Por esta razón nos vamos a trasladar en vivo y en directo con nuestro compañero periodista José Martínez. Él se encuentra en la ciudad de Misco y nos tiene más detalles con respecto a estos cambios que se van a generar en las próximas horas. Vamos contigo, José. Muy buenos días. Buenos días para ustedes también en el Estudio Central. Compañeros, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Como ustedes bien lo mencionan, estoy justo en la calle principal de acceso a Misco. La tienen ustedes en pantalla y es que la comuna de este lugar tiene importante información, ya que con motivo de las fiestas patronales que ya se aproximan, pues están realizando una serie de cambios en este lugar. Pero son cambios para mí, son remozamientos. Yo me encuentro esta mañana con Maynor Espinosa, él es portavoz de la Municipalidad de Misco, para que nos cuente acerca de estos trabajos. Maynor, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Así es, se acerca la Feria Patronal de Santo Domingo Misco. A partir de este fin de semana, es por ello que se están realizando varios trabajos de remozamiento. Precisamente se ha requerido de una donación a una empresa de pintura, quien tuvo la accesibilidad de poder donar cierta cantidad de botes de pintura, y así mismo entre vecinos y municipalidad. Es por ello que se puede vislumbrar ahora las fachadas de las casas con colores pastel, tipo colores que se utilizan al estilo colonial. El objetivo es poder dar la bienvenida a miles de visitantes, que tendrán a bien visitar la cabecera municipal de Misco, y es de que este sábado recalcamos que se aproxima la Feria del Chicharrón, que estará iniciando a las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Son varias actividades. El convite original Santo Domingo se espera para el domingo 22, a partir de las 9 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. Gran Algarabía la que se espera. Y pues es por ello que se está dando una mejor vista. Se ha reordenado toda la sexta calle. Se quitaron rótulos grandes que se encontraban en las afueras de los centros comerciales. Eran gigantescos y asimismo era con el objetivo que se pudiese vislumbrar también en el fondo el Cerro Alush, que es lo que el alcalde Neto Brand es lo que ha querido. Fuimos a observar que los cables también están de una manera ordenada. Maynur, ¿qué en el tema del cableo eléctrico? Por supuesto. Hay varios cables que se encontraban cruzando demasiado la calle. Ya se ha ido ordenando paulatinamente. Se tiene planificado que ya se observan varios postes nuevos porque los cableros ya se están yendo solo de un lado. Ya sea izquierdo o derecho, se tiene previsto remozar las banquetas, aunque aún está eso llevándose a cabo el proceso. ¿Cuántas personas aproximadamente esperan ustedes recibir ya para estas fiestas patronales? Bueno, precisamente para la Feria del Chicharrón se esperan unas 90 mil personas y pues durante toda la festividad, que será desde este 22 de julio hasta como para el 14 de agosto, calculamos que más de 200 mil personas estarán arribando a la zona 1 de Misco. Quedan invitados para todas las actividades a partir de este sábado, la gran Feria del Chicharrón. Y pues aquí estamos con los brazos abiertos. Maynur, muchas gracias por esta entrevista. Ya lo escuchó usted, amigo televidente, amigos, ahí en el Estudio Central. Esta sexta calle, que es la calle principal de acceso, justo a un costado del Cementerio General, donde estamos en este momento, pues ya está siendo remozada. De temprana a sola están trabajando los empleados municipales para poder dejar bastante bonita, bastante arreglada esta calle para que puedan venir todos los visitantes con motivo de esta Feria Patronal. De momento, pues este es mi reporte desde Unidad Móvil. Yo regreso con ustedes al Estudio Central. Muy buenos días. José, hemos visto, como mencionaba Maynur, todos estos cambios en el área de Misco. De hecho, pues se tiene en esta calle principal un toque bastante colonial. Para estos días habrá, por un lado, habrá cambios en las vías para que los visitantes puedan tenerlo esto en cuenta, por un lado. Y por otro, ¿qué van a hacer para el parqueo, para recibir a tantas personas? Que de hecho es uno de los problemas que hay en el área de Misco. Claro que sí, Gadiel. Aquí se encuentra conmigo Maynur. Vamos a hacer la consulta. Maynur nos pregunta en Estudios Centrales si para estos días que se espera la afluencia de personas habrán algunos cambios en las vías. Y también, ¿cómo se va a hacer con el tema del parque vehicular? Ya que se espera que vengan muchos vehículos acá mismo. Así es, se tiene coordinado con la Policía Municipal de Tránsito. Se estarán desplazando más de 100 elementos, así como también como la Policía Municipal, para poder apoyar en temas de seguridad. Estaremos dando a conocer los diversos parqueos para, precisamente, para este sábado, que es la Feria del Chicharrón. Hay parqueos disponibles como esta calle principal, que es la sexta calle, la cual está cerca del cementerio, y calles aledañas, donde la PMT estará también con señalización para que puedan buscar diversos parqueos por la magnitud del evento que va a ser frente a la municipalidad. Y durante todos estos días tendremos a bien tener Policía Municipal de Tránsito y Policía Municipal para que vengan con total seguridad, donde dejen sus vehículos, puedan sentirse tranquilos y seguros. Perfecto, Maynur. Gracias por esa aclaración. Gadiel, pues ya lo sabe usted, amigo televidente, si usted quiere venir a disfrutar de la Feria Municipal, pues se podrá contar con la seguridad como la que vamos a observar en estos momentos. De hecho, en la esquina donde nos encontramos, pues ya podemos observar que hay presencia de elementos de la Policía Municipal. Y así en varias esquinas lo hemos observado, y sobre todo los trabajos que nos traen esta mañana hasta el municipio de Misco, los trabajos de pintura que están realizando en este sector, para poder dar la bienvenida a todos los visitantes que van a venir a este lugar a disfrutar de la tradición de la feria en honor al patrón Santo Domingo. Gadiel. Bueno, José Martínez, Andrea Sandoval te saluda. Vamos a aprovechar para, por supuesto, comentar o saber más detalles sobre esta feria, porque la Feria del Chicharrón sabemos que nos ofrece obviamente chicharrones, pero ¿qué más podemos encontrar en esta feria? Ya que hay, tienen que haber gustos para todas las personas, pero cuéntanos, ¿qué más podemos encontrar en ella? Claro que sí, Andrea, un gusto saludarte a ti también. Pues Mayno nos pregunta, Andrea Sandoval en el Estudio Central, ¿qué otras actividades, aparte de la Feria del Chicharrón, que sabemos que va a ser este sábado y que pues es ya característica de Misco, pero ¿qué otras actividades se esperan para todo este tiempo de Feria Patronal? Así es, déjenme indicarle que para este sábado, bien les había indicado, la Feria del Chicharrón, domingo 22, tenemos las carrozas que estarán saliendo desde Puente Doroteo Guamuch, recorrerá algunas calles principales para arribar a la zona del parque municipal donde van a recorrer las reinas y así mismo las candidatas para flor de agosto, así mismo se tiene la participación del original convite Santo Domingo Misco, que saldrá desde el oratorio por las principales calles y concluirá como a las 10 o 12 de la noche, será un día bastante cargado de festividades con marimbas orquestas y también para el próximo viernes tenemos la elección de reina, la elección de reina será el 27 de julio y el sábado 28 será la coronación y la fiesta de gala, en donde pues arriban todos los misqueños con traje formal y las damas pues con vestido de noche, son algunas de las actividades y también el recorrido de Santo Domingo de Guzmán el cortejo procesional que pues se tiene previsto también para el 4 de agosto que es el día principal, les invitamos a que puedan disfrutar del caldo colorado es el platillo típico de la cabecera municipal, no se lo puede perder es exquisito, con un sabor picantoso, con limoncito y bueno sin dejar de dar los chicharrones por supuesto, eso será un evento de gran magnitud y el picadito de rábano, la tortita caliente se van a regalar más de 50 mil tortillas para que vengan a disfrutar más de 500 mesas para que vengan con la familia, con los amigos después de la universidad, grupos en vivo, DJ en vivo y un palo encebado se va a ganar 2 mil 500, un grupo para hombres, 2 mil 500 para mujeres todo ha sido en donación de diversas empresas la municipalidad no está gastando ni un solo centavo y la cofradía es la que se encarga también del cortejo procesional es un trabajo en conjunto entre organizaciones, convites, iglesia católica, cofradías y pues esto ha mermado los índices delincuenciales en zona 1 de Misco gracias a todas estas actividades Perfecto, Magno, muchas gracias por esta agenda de actividades que nos da a conocer esta mañana, así que ya lo sabe amigos, sabemos que Santo Domingo y la Virgen de Moreno son los patrones de acá de la ciudad de Misco y se aproxima una de estas importantes fiestas ya están los preparativos, ya están los preparativos para remozar esta sexta caída y por supuesto pues la invitación para que no se pierda estas tradiciones tan llamativas de acá del municipio de Misco, Andrea, Gadel José, muchísimas gracias